Soy yo, ofunquillo y saliendo en una embruquesilla, repartiendo desde Madrid a Andalucía. ¡Vámonos yo! Harto de estar dominados, siempre por el mismo mentor. Harto de estar encerrados, fumando en esta habitación. El petróleo, fuente de ingresos, gasolinas, salud y plen. Cambio, pido, vendo, alquilo, y el que no pueda que se baje del tren. ¡Que se baje del tren! ¡Que se baje del tren! El que quiera correr. ¡Que se baje del tren! Y si quiere volver. ¡Y si quiere volver! En la arena paso el rato, la deficiencia nunca fuma el menor. Dando gusto a mis zapatos, a pata a casa me queda un boquerón. Y así cuento nuestra vida, en la que todos fumamos igual. Comproben más caro precio, pero yo no me suelo ofertar. ¡No me suelo ofertar! ¡No me suelo ofertar! ¡Que se baje del tren! ¡Que se baje del tren! ¡Que se baje del tren! Ya vamos un más, de tirón, suey, o funkillo 2003 o juez, con su salida en una fruta y si de Andrea, pegándole bocao al micro enloqueció como un perro, flipa que flipa. Conrad Conrad Oh, 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 oh Se la va Ahumá, que toma, que toma, que toma ya Ahumá, que toma, que toma, que toma ya Ahumá El porro no se pide, solo se pasa, el porro no se pide, solo se pasa, el porro no se pide, solo se pasa, fúmatelo, chícatelo, fúmatelo ya El porro no se pide, solo se pasa, el porro no se pide, solo se pasa, el porro no se pide, solo se pasa, que estás toda una boba Eso es yo, puya Salido a lula en bruta y sigue repartiendo, ganito Con un fundido armículo, Andrea Con ellos, fíjense, me vuelve casi dormido, ganito Sigue fin y naño, ja Me quince la marihuana, me dan más en el radio Pa' irnos, me han comprado comida, me dan en la radio Me entiendo, me voy a ganar con los lulos puestos Niña, con el oro que yo Cuento otra fuerza Eso es, ganito Apeso Apeso